¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vine aquí a una de mis tiendas favoritas acá en Colombia que es Guitarras Custom. Vine a recoger dos productos tremendos que yo sé que ustedes, varios los están esperando y otro producto que yo sé que les va a volar la cabeza como a mí. Entonces, acompáñenme y ya saben que cualquier cosa aquí abajo en la descripción está toda la información de Guitarras Custom para que pregunten y todo lo demás. Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Listo amigos, aquí estoy con Carlos que siempre nos acompaña aquí en Guitarras Custom y nos va a explicar los dos productos que tenemos aquí y que obviamente vamos a estar haciéndole video al canal, obviamente. ¿Carlos? Bueno Sebas, me voy a quedar con esto aquí un segundito y tenemos dos pedales increíbles. El primero es el Simplifier DLX, vamos a abrirlo así muy rápido. A ver, no, yo soy la asistente. Listo, listo. Aquí. Listo, entonces es un pedal que nos permite hacer muchísimas cosas. Viene o viene con su protección, con su manual. Viene con el Switcher donde podemos seleccionar dos tipos de canales y tenemos cómo activar la River. Viene con tres tipos de River, entonces también está súper chévere y están independientemente por dos canales. Entonces tú puedes cuadrar para cada línea que quieras la River, activarla o desactivarla. Es súper chévere porque es como el Simplifier, pero entonces es muchísimo más porque tiene el resto de cosas súper chévere. Es como dos canales, para cada amplificador tiene tres modos. Viene tres tipos de amplificadores, tres tipos de tubos, tres tipos de cabina. Tiene varias opciones para conectar por FXLOOP. Puedes conectar dos guitarras al mismo tiempo. Es un pedal increíblemente completo. Está de locos. Este, algo que yo me animaba mucho incluso cuando tuve el Simplifier, el blanco, algo que yo le preguntaba al creador, a los creadores del Simplifier, era que sería chévere tener los dos amplificadores, el preamp, poderlo cambiar. Digamos que el lado derecho pueda tener un tipo Fender y al lado izquierdo un Box. Obviamente con el Simplifier blanco no se puede hacer eso, sino tenemos que tener dos Simplifiers. En este caso no, el Simplifier Deluxe. Se puede decir que entre comillas son dos Simplifiers unidos con más opciones. Obviamente con opciones de modo como lo dijo Carlos, con la River, con temas del FXL, bueno, con muchas cosas que vamos a estar viendo más adelante en un video. Pronto haremos un unboxing oficial. Sin embargo, tremendo este pedal y lo pueden conseguir a Guitarras Custom. Y gracias a mis amigos de Guitarras Custom por traer estos pedales, porque realmente son pedales tremendos que nos facilitan mucho el tema de grabar, tocar y están disponibles acá. Ustedes los pueden preordenar, los pueden llegar igual aquí abajo en las redes sociales, aquí está el Instagram, para que vayan y pregunten, porque realmente está una locura. Y vamos con este, porque este realmente me voló la cabeza. Muchos de ustedes me preguntaron que por qué no tenía un pedal de estos, o un sistema de eso, porque más que pedal es como un sistema, ¿no? No es como tal unos efectos, sino es como un sistema para la pedalera que ya Carlos nos va a explicar. Bueno, entonces tenemos el Mastermind PVC-X6X. Este es un controlador MIDI, que es súper, súper completo. Tiene opciones para conectar varios pedales en loop, para poner varios pedales MIDI. Aparte nos deja escoger qué pedales, cómo va a ser nuestro flujo de señal. Es un pedal súper, súper completo. Entonces, bueno, se va a llevar esta preciosura. O sea, realmente de lo que yo estuve checándolo el sistema MIDI es que, pues ustedes conocen una parte de mis pedales, tengo varios ya, y cuando ustedes quieren activar como que una reverb, luego un delay, luego esto pues tienen que oprimir varias veces, varios. La idea con esto es poderlos conectar todo a este cerebro, ¿sí? De hecho se llama Mastermind, ¿no? Como mente maestra, ¿verdad? O sea, él va a controlar todos los pedales, todos los pedales van a estar conectados a él. Y acá yo puedo hasta cambiar el orden. O sea, un ejemplo, si yo quiero mis pedales de distorsión de menor a mayor ganancia. Un ejemplo, lo puedo hacer. Pero sin mover ningún cable, puedo decirle al Mastermind que quiero de mayor a menor. O sea, los quiero poner al revés. Quiero poner un delay, una reverb antes de un delay. O sea, se pueden hacer de todo. Y con simplemente oprimir un botón, puedo tener algo clean, luego acá algo con ambiente. Depende cómo yo lo quiera manejar. Entonces, este es un monstruo. Y pues la verdad también gracias a mis amigos de Guitarras Custom por estos productos, porque realmente traen buenos productos de calidad. Los quiero felicitar por eso. Y amigos, ya saben, si quieren alguno de estos pedales, guitarras y demás, amplificadores, algunas cosas están acá. Y si no están acá, no se preocupen porque hay encargo, ¿verdad? Cuéntanos ese plan de encargo, ¿cómo es? Entonces, miren, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de nuestras redes sociales, WhatsApp, Instagram. Y ahí de una vez nos comentan qué pedal quieren. Y nosotros lo preordenamos. Les decimos en cuánto está, si lo podemos conseguir, si no lo podemos conseguir. También tenemos el plan separe, que es súper chévere, porque abonan un porcentaje del producto y tienen cierto tiempo para irlo pagando por medio de abonos. Pago en efectivo, transferencia, facilidad de pago todas. Entonces, bueno, estamos pensando siempre en lo mejor para ustedes. Y listo, amigos. Ya saben, esto pronto vamos a tener tremendo unboxing de todo. Explicar para qué sirve. Y obviamente empaparme porque este es una locura. O sea, tengo que aprender mucho este pedal. Pero, bueno, amigos. Ya saben, cualquier cosa, abajo en la descripción está toda la información de Guitarras Custom. Y también, obviamente, para este canal. Suscríbanse aquí abajo. Están todas mis redes sociales. Pronto haremos el sorteo. No se preocupen que ya pronto estamos recuperando la página de Facebook. Me la hackearon. Pero pues ya estamos ahí en proceso de recuperarla. Pero apenas la recuperemos, lanzamos ese sorteo. Amigos, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.